Bienvenidos amigos del canal, vamos a explicar cómo jugar con amigos en Car Parking Multiplayer. Esto es muy fácil, solamente había que activar una opción que la verdad es que no lo sabíamos nosotros. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, primero vamos a pedir aquí los Daily Rewards, como siempre, lo entraremos a través del Manage Account y le daremos aquí a Start para comenzar a jugar. Aquí tenemos los niveles, el Single Player o el Online Game, que le daremos aquí al Online Game. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero de todo y lo más importante es elegir el servidor en el que vamos a jugar. Que lo tenemos aquí en Server Language, elegiremos los dos amigos el mismo. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a seleccionar el Español, le daremos aquí. Ahora lo que haremos será marcar aquí Create for Friends Only, crearemos solamente para amigos. Y ahora lo que tendremos que hacer será añadir a nuestro amigo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues mirad, nos vamos aquí y tenemos, este es nuestro ID, pues lo que tendrá que hacer nuestro amigo es añadirnos. Nos añade, pues copiando, le pasamos este código de aquí, este sería el nuestro, y lo añadiríamos aquí. Después nos saldría en el listado, simplemente le haríamos clic e invitar o añadir amigo. Podremos también poner después, cuando ya hayamos añadido a nuestro amigo aquí una contraseña, la que queramos, que sea bastante sencilla. Por ejemplo, no sé, 1221, 1222, vale, la que queramos, le damos a aceptar, vale, y este es el password con el que también tendrá que entrar nuestro amigo. Entonces nosotros ya habremos creado nuestra sala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros simplemente seleccionaremos dónde queremos jugar y le daremos a Start. Crearemos la sala y a nuestro amigo aquí nos va a salir, a nuestro amigo le va a salir nuestro nombre con un puntito azul queriendo decir que estamos jugando. Entonces, él lo único que tendrá que hacer es hacer clic y darle a Start. En el caso de que haya una contraseña como la que hemos puesto aquí, pues nuestro amigo tendrá que añadir la contraseña para iniciar, porque se la pedirá. Y es tan simple como eso. El resumen es básicamente marcar aquí Create for Friends Only, que nos agreguemos aquí a través de amigos, y luego a nuestro amigo, cuando ya hayamos creado nosotros la sala, le saldrá aquí el puntito azul. Entonces le daríamos a Start y ya podríamos jugar los dos amigos juntos. De todas formas, si no sale, déjame un comentario porque hay veces que no funciona y trataremos de ayudarte. Si no te sale, pues o te contestaré al comentario para tratar de ayudarte o te haré un vídeo nuevo específico solamente para ti.